La noche a esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar La misma canción desde aquel día Un impostor que nos contendió Podernos de intervención Dejamos a cantar, nada de recordar Todos somos como piensas Todos somos papas, que no pasen libertad Y por eso nos estás tomando todas las vidas Dejamos a cantar, nada de voz Dejamos a sentirte Dejamos a cantar, de pico Sobre la televisión Por favor es para Si alguien quiere ser feliz A ti te va a pensar Escríbete a mí Porque ya quieres ver Si alguien quiere ser feliz Aquí te va a pensar Y yo te quiero ver No te olvides No te olvides Si alguien quiere ser feliz No te olvides 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 Si hubiera marido que tú antes trabajabas acá Tu carácter es familiar Estando en alegría con los cuentos Si yo no te estoy, yo no tengo que pasar Todos somos como piensas No lo somos más más, que no pasa ni verdad Si no sabes pensar, no podrás No eres libre, solo, solo, no, 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 no No eres de noche, no te entiendes No eres de te pico, no te entiendes No eres de noche, no te entiendes No eres libre, solo, solo, no, 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 no No eres así, que no te entiendes No eres Gracias por ver el video.